La enfermedad que tiene le puede afectar bien mal si ella queda infectada del COVID, ¿no? Entonces, él se ha quedado, en su caso no ha salido, no lo han podido sacar de su casa. Pero en el tiempo que estuvo en su casa, construyó un gimnasio con un ring, con un saco, lo hizo él mismo allá afuera en el patio. ¿De verdad? Sí, sí, contrató un carpintero y le armaron un ring, hizo cuatro postes, la soga, un saco en el medio del ring. Y me manda los videos todos los días de lo que está haciendo, pa, pa, pa. Se encuentra con Yuka en las tardes en su finca o en el parque o en el garaje de él y se mueve. De parar de moverse, no ha parado. Pero salir de su casa, sí, él no ha venido aquí al gimnasio a trabajar aquí, como a los otros. Y en el principio era lo que queríamos, ¿no? Pero sí, él se está moviendo, tomó su tiempo de descanso después de la pelea, pero no mucho porque él tampoco se puede quedar, como te dije, muy quieto mucho tiempo. Él tiene que moverse. Vino aquí a ayudarme nada más con el entrenamiento, hablando, diciendo, estimando a la gente. Y ahora estamos entrenando de nuevo para pelear ahora cuando abre, que nos han dicho que vamos a pelear ahora, finales de agosto, por ahí. Fecha exacta no nos ha dicho, puede ser principio de septiembre, pero exacta fecha no nos ha dicho. Pero básicamente sería agosto, septiembre. Por ahí más o menos, finales de agosto, principios de septiembre. Y con quién todavía tampoco, sí hay, ¿sabes? Los tres o cuatro que quizás... Que suenan. Que suenan, sí. Pero él no le importa nada de eso, como usted lo sabe. Él nunca se ha llevado por con quién, ni por cuándo, sino, ok, vamos a pelear, ok. Y él empieza a enfocarse ya en lo que es el entrenamiento de la pelea. Es que tú sabes que es diferente que el entrenamiento de mantenimiento, que es muy diferente. Es importante, pero es muy diferente. Entonces, Germán, él se compró su finquita allá en Jonte y ahí montó su ring. Sí, sí. No, en su casa montó el ring en el patio. En la finca lo tiene, lo está poniendo para animales, está poniendo... Ah, María. No, no, imagínate, ¿quién lo va a sacar de ahí? Nadie lo va a sacar de ahí. No, yo de finca no sé nada, pero él un experto en todo. Sembrar yuca, dique, de que el otro, matas aguacate. Tiene planes. Ay, mi madre. Es lo que le gusta a él, sí. Pero definitivamente, mira, entre más, más... Te voy a pasar aquí a Yuca, que te puedo decir en más específica las condiciones que él tiene y tú le puedes preguntar específicamente las condiciones. Yuca, you got a minute to talk about Lewis and his progress over the past month. I really don't have perspective. Yeah, basically, what is doing Luis Ortiz in these days? Just basically staying in shape, staying in shape. So from whatever is carried over from the last fight and just maintaining whatever we have from that and just being ready for the next fight. For a man that is 40 years old in the heavyweight division, how is the routine, the exercises, how is the everyday work? What's going on for him? We have it broken down if it's conditioning or if it's therapy or if it's boxing. So we pretty much go through the same thing every day. Keep all his joints good, keep him stretched out, and then just time everything. So we're working on some strength. We're doing some speed work, balancing, and also then just boxing on top of that. If he keeps doing what he's doing, taking care of himself, taking care of his body, how long do you see him competing in boxing? I guess that just depends on how the fights go. But as far as physically, he probably can keep on going. There's no magic number as long as he stays in shape. So it just depends on the opposition. But, yeah, basically he's at the point right now where we're just ready to peak for whenever we get the fight. So he's in a good place right now. So how many weeks do you think he's going to need? For example, let's say that next week the teams are open in the whole country and boxing is up and running. How many weeks, five weeks, eight weeks, eight weeks, for being ready for a fight? Oh, I mean, as much time as they give them. So if they give them three months, we can use every day of that three months. If they give them two months, two months. So we can change. But minimal, I mean, you know, six weeks to a few months is what normally a cap at that level is. So at least that amount. But, I mean, in his mind, I mean, he's ready to go right now. I mean, he's feeling good. So he's ready to go right now. Thank you so much. German, pues nada. Decirle a la gente que entonces el King Kong pudiera regresar entre agosto y septiembre. Sí, definitivamente. Él siempre está listo, como acaba de decir, Yuka. Él siempre está listo. Él siempre está preparado para pelear. Si es cuestión de pelear y guapiar y meterse en el ring, en cualquier día. El Luisito se mete cualquier día así para, oye, vamos a pelear mañana. Ok, dale, vamos. Él no tiene problema con eso. Somos nosotros los entrenadores y los managers que lo tenemos que... Papá, mira, afloja, que eso no es así. Toma el tiempo, haz el plan, siga aquí. Él es un peleador. Él es un peleador. Olvídate de eso, que él es un peleador. Sí, pero tengo miedo que se convierta en campesino ahora. Sí, sí, sí. Farmer, lo perdí uno. Y tú sabes que yo he estado con muchos boxeadores en toda mi carrera. Y esto, lo que él está haciendo, para mí es una belleza, porque es sano. Él se va a quedar sano, se va a mantener sano. Va a estar trabajando en su finca, haciendo sus cosas. No está afuera de qué, sabe, buscando cómo meterse en problemas, ayudando a amigos que no son amigos, prestando dinero. Y todo eso desbarata al boxeador, pero desbarata. Me prefiero que él se quede con su familia, como él le gusta hacer. Y ahora con su nuevo juguete, su finca y sus animales. Para mí eso es una bendición, una bendición 100% como entrenador. Tú me entiendes? Aunque no me gusta a mí, pero sé que es una vida sana y simple y lo que le gusta a él. Entonces, estamos listos, men. Estamos listos. Gracias, además. Yo de cuánto tiempo, yo diría que hasta que él se aburra. Porque físicamente él está como nunca. Él está como nunca. Él es sano, se cuida. Sabe, lo toma en serio. Como decirlo, Bernard Hopkins de los heavyweights. Cuando él se aburra y no le guste más, es cuando él se vaya a quitar. ¿Ya habló? Gracias, hermano.